Muy buenos días, profes. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este espacio en el que aprenderemos a utilizar una aplicación de la plataforma de Google llamada Google Sites. Primero van a abrir el navegador de su preferencia. Allí van a seleccionar una nueva pestaña y en la barra buscarán el nombre de la aplicación, que es Google Sites. Al escribir Google Sites, le dan Enter y la primera opción que les aparece es la de Google Sites. Allí les pedirá que inicien sesión en caso de que no la tengan iniciada y recuerden que para ello lo hacen con su correo electrónico de Gmail y la contraseña que le hayan puesto. Como yo ya tengo la sesión iniciada, vamos a empezar. Lo primero que encontramos aquí en Google Sites es que nos dice que creemos un sitio web. Este sitio web lo podemos hacer a partir de una de las plantillas que ya vienen prediseñadas, aquí hay muchas más, o desde cero o en blanco, que es el caso nuestro. Yo voy a empezar aquí, un sitio de Google o una página web desde cero. Encontramos que lo primero que muestra en la parte superior es que le pongamos un nombre a nuestro sitio web y hay otras opciones que se van a ir desplegando a medida que empecemos la edición. Así que iniciemos. Voy a ponerle como nombre grado tercero A. Es el nombre de mi página web. Al yo cambiar acá, inmediatamente cambia en esta parte. ¿Cuál es esta página? Título de esta primera página. Esta página donde yo estoy aquí parado, yo quiero que sea la página de bienvenida. Entonces voy a escribirle a los niños, bienvenidos. Bien sea padres o demás. Si ustedes ven, quedó desajustado, entonces muevo los puntos para que se ajuste mejor y quede justo en el centro o como yo quiera que se vea mejor. Si yo selecciono este texto, como cualquiera de los otros, arriba voy a tener varias opciones. Esas opciones son para ponerle negrita o quitársela, para ponerlo cursiva o quitársela, para centrarlo, justificarlo a la izquierda, justificarlo a la derecha o simplemente justificarlo totalmente. Yo lo voy a poner centrada. Y también hay la opción de que sea un texto normal, que sea de un tamaño más pequeño, que sea un subtítulo o un encabezado o como en este caso que yo quiero que sea como un título para que se vea gratis. La imagen que está al fondo también la podemos cambiar. Le damos clic en donde dice cambiar imagen y me pregunta que si la quiero subir o seleccionar una imagen de internet. Yo la voy a subir porque ya la tengo lista en mi computador. Tengo aquí en el escritorio tercer grado. La abro y me queda la imagen que yo tenía prediseñada para esto. Entonces, bienvenidos tercer grado. Ahora, en la parte de abajo me están preguntando que si le quiero añadir un pie de página. Yo lo voy a hacer. Añado el pie de página y allí voy a poner mis datos como para que las personas me puedan contactar. Voy a poner que soy el profesor Luismiguel Hernández Osa y que mi correo electrónico es profe.hernandezosa arroba gmail.com y puedo poner otros datos. Por ejemplo, mi WhatsApp, si yo así lo deseara, mi Instagram o mi red de Facebook o cualquier otro de los datos que ustedes quieran poner para que los contacten o se contacten con ustedes. Yo por ahora lo dejaría así. Lo selecciono y edito como lo hicimos anteriormente. Lo voy a poner como si fuera una encabezada, bueno, como texto en negrita y ahí ya está centrado. Ya edité esto. Esto va a aparecer en todas las páginas como pie de página. Esa es mi primera página. Pero está muy simple. Entonces voy a insertarle acá al lado derecho me aparece insertar un cuadro de texto y en ese cuadro de texto voy a poner un mensaje de bienvenida para mis niños entonces y para los papás. Bienvenidos a esta nuestra aula virtual. Lo mismo que hacíamos ahorita. Le cambiamos el tamaño o como un título le ponemos negrita lo voy a centrar y al lado izquierdo encontramos tres opciones eliminar esta sección duplicarla o cambiar el fondo. Cuando yo toco en el fondo le voy a dar algo que se llama énfasis y es que le cambia el color a lo que tenemos aquí en nuestra página. Con eso terminamos nuestra primera página. Ahora yo quiero que en este sitio web tengamos una página para cada materia o para cada área. Entonces al lado de insertar busco donde dice páginas selecciono y veo que la única que tengo es la página principal la que ya creé que además quiero que se llame de otra manera. Le doy doble clic y le cambio el nombre. En este caso inicio así quiero que se llame yo mi página inicial. Bajo y en el más le doy nueva página y escribo el nombre de lo que quiero que se llame en este caso matemáticas. Esa será mi primera página y voy a crear páginas para las diferentes áreas. Lenguaje listo voy a crear para ciencias naturales y así podría seguir creando todas las páginas que requiera. Hay algo interesante y es que matemáticas aquí puedo darle doble clic y lo edito matemáticas hay algo interesante y es que me puedo parar sobre ella y subirla o cambiarla en la posición o ubicarla en la posición en la que yo desee. Yo quiero que matemáticas me salga de primero entonces ahí tengo matemáticas y miramos que en la parte superior empiezan a quedar inicio matemáticas ciencias naturales lenguaje y yo toco y puedo ir explorándolas en este momento todas lucen iguales porque no las he editado vamos a editar esta primera matemáticas cambiémosle la imagen de fondo cambiar imagen subir yo ya tengo una lista matemáticas la abro y aquí está matemáticas pero se ve feo esta parte acá bueno y aquí no edito matemáticas entonces muevo los puntos para que listo aquí tuve un pequeño error me dice que si quiero volver a cargar efectivamente me quito la imagen pero le doy y volví a dar cargar y ahí está no importa eso es la primera vez que me sucede aquí en el inicio todo sigue igual en matemáticas en ciencias naturales todas las demás siguen iguales eso fue la imagen la que no me cargó entonces le vuelvo a dar cambiar imagen subir matemáticas y la selecciono ya tengo mi imagen de matemáticas el trabajo en matemáticas yo lo quiero dividir por semana entonces voy a darle insertar un cuadro de texto y voy a poner que este es el trabajo de la semana 1 la semana 1 va desde septiembre 28 hasta octubre 2 este trabajo le pongo un poco de énfasis y todo lo que yo ponga a continuación va a ser de matemáticas de la semana 1 que es de septiembre 28 a octubre 2 empecemos a insertar cosas lo primero es que yo quiero que mis estudiantes vean un video entonces acá en donde dice insertar yo voy a elegir un diseño si así lo desea yo quiero elegir este diseño que está que ponga algo aquí y aquí texto y aquí que voy a poner donde dice más voy a poner un video de youtube ese video de youtube yo ya lo tengo previamente seleccionado es este que está acá me paro en el enlace y le doy copiar control c y lo pego control v le doy buscar aquí me aparece toco donde está el video que encontré y le doy seleccionar y mi video quedó ya subido acá materos áreas y perímetros y que debemos hacer con esto entonces voy a poner que esta es la explicación o la exploración y les voy a dar la indicación a mis estudiantes que vean el video ver el video en compañía de tus padres y resolver la guía esa es la indicación que lo vean y resuelvan la guía pero donde está la guía entonces la guía también la vamos a subir antes de eso vamos a utilizar la herramienta padlet que también ya tenemos un tutorial sobre cómo usarla y para ello hacemos lo siguiente yo previamente tengo mi padlet yo ya había diseñado uno que se llama varias y perímetros ingreso en él que es como mi tablero virtual mi corcho donde voy a trabajar le doy compartir copio el enlace y cuando ya está copiado vuelvo a mi sitio web y en insertar toco allí y lo que hago es pego con control V el enlace que ya tenía previamente copiado puedo seleccionar que si como una página entera o como una vista previa yo lo haré como página entera y le doy insertar esto inmediatamente hace que mi padlet quede pegado acá listo para poder trabajar con los niños y subir en él todas las cosas que yo necesite entonces ustedes tienen dos opciones pueden subir las cosas directamente desde acá o se van a su padlet y en él suben las cosas que necesitan por ejemplo yo aquí en mi padlet quiero ponerles la explicación entonces voy a darle más y voy a subir una explicación explicación o indicaciones mejor aún indicaciones de trabajo y esas indicaciones de trabajo las voy a subir en forma de audio que es un audio que ya tengo preparado acá están las indicaciones de área y perímetro ellas cargan y cuando carguen puedo poner también entonces cuando ya hayan cargado puedo poner escribirles lo que yo quiero que los niños hagan al respecto y es escuchar las indicaciones de trabajo tengo un lado primero ahora después de que ellos han escuchado las indicaciones de trabajo que necesito pues cuando ellos le dan acá en play van a reproducirse necesito también subir mi guía de trabajo que ellos sepan qué es lo que van a hacer entonces toco en más y voy a darle subir una guía de trabajo guía de trabajo voy a escoger el archivo donde lo tengo lo tengo aquí la guía de trabajo de áreas y perímetros le doy a abrir y este archivo me queda guardado como Word puedo hacer lo mismo poner las indicaciones resolver y subir las respuestas a este Padlet o a este tablero este tablero que tenemos aquí es el Padlet entonces todo lo que yo hice acá yo lo puedo cerrar con tranquilidad porque ya está listo para que los niños lo vean en mi sitio web vean este es el sitio yo cerré el Padlet y aquí vemos que ya está en matemáticas tengo la explicación tengo también mi Padlet con las indicaciones y la guía de trabajo lo mismo que yo acabo de hacer aquí podemos hacerlo con todas las áreas para editar el trabajo en cada una de ellas de manera que los niños puedan verlo ahora ¿cómo se ve esto? en la parte superior tengo algo que se llama la vista previa si yo toco allí me muestra de qué manera la gente va a ver mi página web cuando entre en ella entonces me muestran en el inicio que pueden ver eso es lo que se encuentran en el inicio el bienvenidos en matemáticas que hay ellos pueden empezar a explorarla allí está cargada la explicación está cargado el Padlet los trabajos ¿y cómo los niños van a utilizar el tablero? acá dice utiliza este tablero para poner tus respuestas de la guía de trabajo pues los niños se irán hasta acá tocarán en más y cuando le den en más ellos pueden empezar a poner las tareas ejemplo yo soy el papá de tal cosa entonces puedo poner respuesta a la guía y pues voy a subir la guía o la respuesta que me hayan pedido digamos que yo tengo esa imagen que esa es la respuesta entonces la envío y el profe y los demás compañeritos podrán ir viendo las respuestas que yo tenga esto es una forma de trabajar con este site esta es la vista previa me muestra cómo la ven desde un computador me muestra cómo se ve desde un celular porque en un celular también se puede explorar y entre otras voy a salir de la vista previa y voy a hacer el último paso el último paso es publicarla cuando yo la publico me dice que cómo quiero que se llame grado tercero A me parece perfecto entonces voy a dejarlo así como grado tercero A y al darle publicar ya queda esta página web lista para compartir y cómo se la comparto a mis papás en donde está el clic toco y se me genera este enlace que tenemos acá pero vean que este enlace dice matemáticas o sea que cada que yo lo comparte van a ingresar directamente a matemáticas yo no quiero eso sino que quiero que ingresen al inicio entonces mejor me paro acá y le doy clic a este enlace y ahora sí grado tercero A inicio copio el enlace y estoy listo para mandárselos bien sea por whatsapp o por correo a los papás para que ellos puedan ingresar a ver este enlace el enlace nunca va a cambiar la página web siempre va a ser la misma o sea que van a poder seguir utilizándola para el desarrollo de las actividades profes espero que les haya gustado este tutorial en caso de que tengan alguna duda pues intenté hacerlo muy rápido para poder que ustedes vieran las herramientas básicas no duden en preguntarnos cualquier cosa con ustedes siempre para acompañarlos comunidad de aprendizaje metanoía de aprendizaje para que el aprendizaje no duden la aprendizaje no duden